Bienvenidos al canal de Invierto y Leo, soy Lionel Cosentino, especialista en análisis técnico de los mercados financieros, bursátiles y de criptomonedas. En este canal van a encontrar contenido sobre los mercados tradicionales, acciones, estrategias de inversión, las criptomonedas del momento, trading y mucho más. Vas a poder educarte aprendiendo conceptos importantísimos a la hora de invertir, poder iniciar tu gestión de riesgo y capital y empezar tu camino hacia la libertad financiera. Acompáñanos en esta aventura para que nos sea más fácil llegar a nuestros objetivos. Suscríbete al canal y disfruta de todos los videos.